Muy, muy, muy buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy YouTube anda recuático con los derechos de autora. Me ha tocado a mí que varios videos me lo intentan bajar y todo. Pero bueno, hay que ponerle empeño. Hoy me falta el micrófono grande que deja acá el trofeo. Así que voy a estar con este pequeño, así que nos vamos a escuchar con esto. Ya chiquillos, ya chiquillos. Tenemos entonces esta clase de este día viernes 5 de marzo. Y vamos a ver, vamos a ver el video que teníamos pendiente. De cualquier forma, de cualquier forma vamos a salir de aquí. Tenemos un poquito de tiempo, así que tienen que poner ahí una sugerencia de canción por Benjamín. Yo pongo lo que ustedes me sugeren o lo que me sugeren en otros cursos también. Vamos a la aula virtual. Acá. Continuamos entonces entendiendo la charla TED como un texto especializado, una tipología textual que se trabaja mucho, por ejemplo, en el ámbito académico. Y como nuestro curso siempre se enfoca en aquello, en entender los textos académicos, en entender también su funcionamiento, su estructura. Nosotros estamos viendo este nuevo texto al cual nosotros también tenemos que hacer algunas actividades para comprenderlo, conocerlo y dominarlo. Esperemos que esto se cargue, se cargue, se cargue. Sí, yo lo busqué. Busqué eso de todos mienten, pero me aparecían muchos videos. Así que le voy a pedir ahí a Natalia que me ponga el link en el chat. Que vi muchos, o sea, no alcancé a ver, sino que investigué, vi la fecha de los videos y había uno que estaba hace seis semanas. Y dije, no, ese no debe ser el que vio Natalia. Así que mejor le voy a preguntar a ella. Uy, que está lento. Esto es el aula virtual. Espera. Ya, veámoslo mejor en YouTube. Quería mostrarles la pizarra porque ahí también estaban las recomendaciones que ustedes me dieron ayer. Ya. Pero no está. No está. Espera. Ya. Vámonos al YouTube mejor. Necesito YouTube. Que me bajan los videos. Dale, 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 Natalia. Sí, 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 sí. ¿Qué? Uy. Qué lindo update esto. Este es el que estoy buscando yo. A pedido de ustedes también voy a poner el video en la pantalla completa así que voy a dejar de grabar un ratito pausar la grabación para continuar entonces con la reproducción del video ya veamos si el Red College está bueno a ver el mío todavía está caído bien hay varias ideas más que salieron desde el documental error error que señor no sé pero un ratito que quería mostrarles lo que concluimos la clase anterior a ver si sacamos algunas ideas más Gracias. Gracias. ¿Qué dice acá, Chara? Ya. Falta de Red College. Un buen... ¿Cómo se llama? Un buen... Webpad. Es lo más sencillo que hay. Todavía ven mi pantalla, ¿cierto? Bien. No, no, si a falta de Red College tenemos que... Uy, mire, se me quedó pegado esto encima. Ya. Aquí. Bien. Tenemos hartas cosas que hacer todavía. Lo que estamos viendo es un video que se llama Esto es agua. Esto es un discurso para graduados. Su intención es criticar la educación formal. Mal. Preguntándonos si lo que aprendemos es realmente útil para la vida cotidiana. ¿Es así o no? ¿Qué pensan ustedes? Bueno, cabrón, si quieren ponerse filosofar, les puedo dejar una duda bastante grande. ¿El ser humano realmente puede ver el presente como tal? A ver, a ver, espera, calmado. Preguntas de la clase. Todavía estamos en clase. En una instancia formal, no sé a qué se debe esa pregunta. O tu día la puede formular. ¿Ya? Por favor. Bien. Volvamos acá. Volvamos acá. ¿De qué hablamos entonces? Yo me pregunté acá y estuve anotando algunas cosas. ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? ¿Cuándo nos preparamos para la vida escolar? ¿Qué piensan ustedes de esa pregunta, chiquillos? ¿De qué hablamos cuando nos preparamos para la vida escolar? Tenemos que empezar a criticar. Pensar críticamente de acuerdo al video. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es útil o no es inútil? ¿Qué problemas visualizaron a partir del video? Veamos acá el chat. ¿Alguna reacción? ¿Alguna? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Natalia. Vamos a poner acá. Ahí. Entonces, hay un enfoque solo. Los problemas personales. Yo siempre estoy escuchando música para no desconcentrarme de lo que estoy haciendo. Así que normalmente no me centro mucho en los problemas y me centro en lo que realmente estoy haciendo cuando estoy escuchando música. Ya. Muy bien. Me parece interesante lo que haces, pero estamos, acuérdate que estamos en un contexto. El video es el contexto. Ya no había nadie ahí con audífonos estimados. Bien. Tenemos que pensar en lo que vimos recién y en lo que podemos nosotros, nosotros, aprender de acuerdo a eso. Ya. Hay un enfoque solo en los problemas. Esto nos pone irritables. Muy bien. En el video, incluso, el autor pone algo mucho más complejo. Mucho más complejo. Que era que es molesto, irritables y miserable. ¿Qué más podemos ver? A ver, voy a seguir anotando. También, profe. Dígame. Sí. Podría ser que somos inconscientes de los demás. Conscientes de los que nos rodean. ¿En qué espacios somos inconscientes? Voy a poner acá la pregunta. ¿En qué espacios? ¿En qué lugares? ¿En qué lugares somos inconscientes realmente de quién está a mi lado? ¿En qué lugares? Sí, la fila, evidentemente. ¿Quién está a mi camino? Decía también que actuamos de un modo automático. Modo automático. Sí. Pero hay que poner atención, 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 en la verdadera vida. Con mayoscuras, como decía el video. ¿Se fijaron en qué decía algo sobre las estrellas o no? ¿Se fijaron en esa parte? ¿Se fijaron en esa parte? Sí. Sí, eso. ¿En qué lugares? Vamos a ponerlo abajo. La escuela también. Sí. Vamos a poner esa idea acá. Conscientes de los que nos rodean. Punto. Nos fijamos. Y en la casa igual. A veces pensamos que las cosas funcionan por automático, ¿no? Y si nos fijamos, nos fijamos en estar centrados. En estar centrados en nuestro propio mundo. Muy bien. Ya. Acá, más abajo. Modo automático. ¿Qué más hago acá? Prestar atención. Prestar atención. Atención. ¿Qué es lo que se requiere? Voluntario esfuerzo. Voluntario esfuerzo. Veamos que nos dice el chat acá abajo. Sí. Eso, eso es muy importante. ¿Qué vemos? Con el centro del público. Excelente. Se me había ido eso. Ah, falta de esfuerzo. Más cámara que quede. Ya. Creo que varias cosas podemos sacar del mismo video. Chiquillos, lo que estamos haciendo es cómo se trabaja en equipo. Dando ideas, viendo cómo, por ejemplo, podemos estructurar un mismo discurso. Y claro, nosotros visualizamos un discurso terminado. Pero nosotros también podemos sacar ideas a partir de él. Y eso es una cosa muy, muy importante. Muy, muy importante. Vamos a ver si está el reculich acá por fin. A ver. Vamos a ver acá. Y... Editar. Ahí estará. Pucha, le había dejado yo la pizarra. Tenía las ideas de ustedes de la vez pasada. Bueno. Veamos más acá. Inconciencia. Acá. ¿Qué significará sacar una carrera también? Ahí hay otra pregunta más. Otra pregunta más que podemos nosotros analizar. Estar en cuarto medio. ¿Qué significa estar en cuarto medio? Podrían avanzar también en el discurso acá. La Cristina siempre les pide un discurso. Y acá hay mucho material para hacerlo. Veamos acá qué nos dice el chat. No, si ya van a salir ya. Ya tienen que apuntarse a esa vía más pública, en realidad. De salir de cuarto medio. Tener la responsabilidad. A mí me llamó la atención, ahora que me acuerdo, ya gracias a su comentario, que cuáles son las responsabilidades de la vida adulta. ¿Qué es tener una vida adulta? Si se fijan, el discurso está orientado a egresados. Y muchas veces uno piensa que cuando se termina un camino, uno tiene las herramientas para empezar otro. Pero las cosas no son tan claras, no son tan lineales también. Y pensar en el otro, pensar en los demás, en ese sentido, nos ayuda a estar dispuestos a prestar atención a esa vida con V, grande, de verdad. Ese amor camaradería y bondad. Habla sobre los valores, en realidad. Se generará, por ejemplo, ciertos valores en la universidad. O en el mismo colegio. Cuando pensamos, por ejemplo, en tanta corrupción en el país o en el mundo. O sea, hay que hacerse las preguntas, ¿no? Eso también es muy importante. Muy importante. Inconsciente lo que nos rodean. Salir del modo automático. Salir del modo automático. Es hacerse preguntas. Muy bien. De todas formas, chiquillos, esto del discurso está en papel, me parece. Yo se lo voy a buscar para que ustedes lo vuelvan a leer. En la lectura hay muchas más cosas. El discurso es bastante corto, pero es bastante bonito. Es muy, muy, muy bonito. Y a mí me gustaría que ustedes también lo pudieran leer. Y seguir haciendo este trabajo de preparar una charla y de determinar su estructura. Bueno, si bien no está esto listo, pero sí está listo el manual. Manuel del Obrador. Esto lo iba a mostrar hoy día también. Se lo había copiado y pegado más lindo en el Red College. Pero acá está. Nosotros tenemos que ver los distintos pasos. Los distintos pasos. Y nosotros, nosotros estamos en el 1 y el 2. El 1 y el 2. Y vamos próximamente a elaborar un guión. Bien. El paso 1 y 2. Que es la charla TED. Acá están las charlas TED. Son una plataforma desde la que se presentan ideas bien cimentadas en menos de 18 minutos, tal como lo habíamos visto. ¿Por qué 18 minutos? Una vez nos preguntamos eso, dice. Porque funciona. El público es capaz de prestar atención a un tema durante espacios de tiempo relativamente cortos. Pero de verdad no puedo pasarme los 18 minutos, dice. No, porque entonces no sería una charla TEDx. El límite de tiempo es, en parte, lo que hace que las charlas TED funcionen. Ya. Desarrollé la idea. Dice. Como en los buenos artículos periodísticos, tu idea puede ser nueva o sorprendente o puede poner en cuestión las creencias de tu público. También puede tratarse de una sencilla gran idea que se asiente sobre un argumento nuevo y convencente. El argumento nuevo del video es mirar la realidad de distinta forma. Y que la realidad no sea algo que nosotros damos por sentado. La realidad no es algo que debemos por sentado. La realidad no es algo que debemos por sentado. Ya. Ya, chiquillos. Como tenemos varios problemas técnicos y nos quedan dos minutos, vamos a llegar hasta acá de la clase. Como les decía anteriormente, estamos en estos puntos que están acá. Estamos familiarizándonos con el formato, estamos desarrollando una idea y vamos a elaborar un esquema y un guión. Eso es lo principal para elaborar una charla. Espero que se esté entendiendo todo lo que estamos haciendo. Recuerden que la charla TEDx es un discurso especializado y por tanto tenemos que ver su estructura y sus requerimientos como un texto, entonces, plenamente de la vida universitaria. Bien, dejamos la grabación hasta acá, chiquillos. Y les doy un tiempo ahí porque en realidad no vamos a funcionar sin los medios tecnológicos, ¿bien? Ya, nos empezamos a despedir. Chao. Chao, profe, cuídense. Chao, nos vemos. Chao, profe. Revisen de nuevo después esta clase porque ahí van a estar todos los materiales. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao, chao. Hasta la próxima semana. Dejamos de transmitir y terminamos. Chao, chao.